Se dan con todo. Nos enteramos de que luego de su truene, Daniel Bisogno no quita el dedo del renglón con su esnovio. Bisogno sigue buscando a Jesús, le dice que lo extraña e incluso le ha pedido que regresen. El conductor, de 49, conoció al joven abogado, de 26, en 2019. Para abril del 2022 Bisogno le pidió matrimonio con un anillo de Tiffany. No obstante, en noviembre del mismo año nos enteramos de la ruptura. Luego de que te dimos a conocer que Daniel Bisogno, de 49 años, y el joven abogado, Jesús Castillo, de 26, habían terminado porque este último estaba harto de no llevar la relación más allá en redes sociales, una persona cercana a la expareja nos contó que el conductor le ha pedido que regresen, sin importar que Castillo lo trató mal y que en varias ocasiones llegó a portarse de forma grosera con él. Además, Daniel teme que su expareja publique fotos íntimas que ambos tenían juntos. ¿Qué sabes de Daniel y Jesús, después de su ruptura? Lo que te puedo contar es que Daniel Bisogno la está pasando muy mal, porque ha sido un proceso muy difícil, sobre todo porque fue una decisión muy dura para él. Aunque ha recibido el apoyo de la familia, amigos y compañeros de trabajo, no ha sido suficiente para que siga con su vida. ¿Y Jesús cómo lo ha tomado? Él está muy tranquilo, no te voy a decir que no le dolió la ruptura, pero tampoco le afectó tanto como para estar triste o algo por el estilo, creo que ambos hicieron cosas que no estuvieron bien, lo que al final repercutió en su noviazgo. ¿Qué cosas? Jesús en varias ocasiones trataba muy mal a Daniel y hay testigos, personas que los vieron discutir en el antro o en lugares donde iban juntos, pero todo el pleito lo comenzaba Jesús y evidentemente se convertía en un momento incómodo para todos los asistentes, sin duda, era muy grosero. ¿Y Daniel qué cosas hacía? Pues no quería que se hiciera todo muy público, es decir, él no tenía problema con mostrar su relación ante la gente o que los captaran juntos, pero lo que no quería era que usaran sus redes sociales para que el público se diera cuenta de los lugares que visitaban. Por ejemplo, no hace mucho hicieron un viaje juntos a Europa y Jesús tenía prohibido subir fotos juntos o subir fotos de él con un paisaje de fondo, sobre todo porque Bisogno quería mantener un perfil bajo por las críticas, por la prensa y para no tener problemas con su expareja, Cristina. ¿Entonces lo ha hecho por Cristina? Así es, es que ella se molestaba, aunque con el paso del tiempo aceptó el noviazgo de Daniel y Jesús y decidieron llevar la fiesta en paz. ¿En serio? Sí, aparte de que Daniel no ha hablado abiertamente respecto a sus preferencias. ¿Cómo has visto anímicamente a Bisogno? Su estado anímico ha estado de la patada, porque una relación de más de dos años no se supera tan fácil, y aunque lo hemos visto muy normal en el programa, ha tenido sus momentos depresivos y de tristeza, pero es una persona profesional y jamás se mostraría derrotado ante las cámaras y su público. ¿Depresivo? Sí, tal vez muchos duden que Daniel tenga buenos sentimientos por su forma de ser con las personas, pero en verdad es un ser humano que sabe querer a su pareja y da lo mejor de sí para que todo fluya de la mejor manera, pero he visto sus publicaciones y de inmediato nos damos cuenta de que la está pasando mal, sigue dolido y en el fondo quisiera que regresarán. ¿Qué publicaciones? Daniel ha compartido a través de su Facebook varias imágenes con mensajes motivacionales, frases donde hacen referencia a la mala experiencia que tuvo con Jesús y, de hecho, hubo un post que sí escribió él, que sabemos perfecto que iba hacia su ex. ¿Y Jesús ha respondido algo al respecto? Él también le responde desde sus cuentas de Twitter y de Instagram, pero es muy contundente con lo que publica y hasta citó una frase de Shakira en la que le dice que aunque le ruegue, no volverá con él, y obvio son mensajes que van directo para Daniel, no hay duda, pero se ha vuelto muy difícil su situación. ¿Había amor de por medio? Si había amor, pero Daniel se hartó de los arranques de él, porque cuando Jesús se molestaba, se iba a su departamento todo indignado o berrinchudo, y hasta cierto punto, siento que no valoró lo que Daniel dio por él. ¿Qué le dio? Daniel lo mantenía, le daba para sus gastos personales, lo llevaba de viaje a los lugares que quería, le ayudó económicamente a su familia y le pagó un diplomado para que pudiera seguir estudiando y ser un abogado bien preparado? Literalmente, lo trataba como rey, hasta le operó la nariz, sin embargo, a Jesús no le importó nada de eso en su momento y ahorita ya dejó en claro que no quiere volver con él, pero a Daniel parece que le costará trabajo asimilarlo. ¿Por qué? Bisogno lo sigue buscando, le dice que hablen sobre el tema, que lo extraña, e incluso le ha pedido que regresen para seguir con sus planes que ya tenían en puerta como pareja, y aunque en su momento Jesús lo estaba pensando porque sabía perfecto lo que estaba dejando ir, y sobre todo, tenía muy claro que si se alejaba por completo. Ya no recibiría ayuda de nada por parte de Daniel, pero decidió seguir con su vida. ¿Está decidido? Sí, pero Daniel tiene miedo de que en un arranque, Jesús publique las fotos privadas que tienen juntos. ¿Qué fotos? Daniel y Jesús tienen fotos íntimas y Daniel tiene miedo de que las haga públicas o que después las utilice en su contra, pero la verdad dudo que Jesús haga semejante barbaridad, si es que si lo amó y significó mucho para él, no lo hará. ¿Será que Jesús estuvo por interés? No lo sé, siento que sí hubo amor de por medio, aunque era evidente que Jesús se acostumbró a los buenos tratos y a que lo tuvieran como rey. ¿Entonces? Es lo que te digo, que por eso mismo ya abusaba y se portaba mal. Por ejemplo, a veces se sentía dueño de la casa de Daniel, se iba con sus amigos a la casa de Cocoyoc, como si fuera suya, pero al final, nada era de él. ¿Crees que haya esperanza de que regresen? Jesús es quien ya no quiere regresar y Daniel deberá asimilar la decisión. Poco a poco, sé que llevará tiempo para que eso pase, pero confío que poco a poco entenderá que debe soltar y que no vale la pena seguir detrás de alguien que ya no quiere nada con él, concluyó. Daniel y Jesús se conocieron en una fiesta y llevaban dos años de relación amorosa, parecían una pareja estable. Se conocieron cuando Jesús tenía 22 años. Un año después comenzó el romance y así los captamos juntos. Los vimos en una clínica, pues supimos que Jesús comenzó a sentirse mal y Daniel lo acompañó a realizarse estudios clínicos. Finalmente, Daniel decidió mostrarse con su pareja en internet. Esta imagen, muy románticos con un corazón, la publicó primero Jesús y después Daniel. El noviazgo parecía ir muy bien y se supo del compromiso entre ambos, pues el joven lucía un anillo de Tiffany que, se dijo, Bisogno le dio. Nos enteramos de la triste noticia de su truene, pues vimos a Daniel en un concierto con amigues, mientras que Jesús publicaba indirecta si supimos que salía con alguien más.